Si vas a dibujar el sol, acórdate de hacerlo ahora me pongo tu corazón Si vas a dibujarme a mí, dibujarme allá en mi barrio, donde las palabras tenía valor Siempre tocarte en mi barrio, donde aprendimos que el camino fácil es la traición Siempre tocarte en mi barrio, yo me hago cargo de lo que soy, de lo que fui, de lo que dije Pero jamás traidor Si vas a dibujar el sol, dibujalo bien brillante y carido como tu corazón Si vas a dibujarme a mí, dibujarme con mis viejos, donde los abrazos tenía valor Siempre tocarte en mi barrio, donde aprendimos que el camino fácil es la traición Siempre tocarte en mi barrio, yo me hago cargo de lo que soy, de lo que fui, de lo que dije Pero jamás traidor Pero jamás traidor Dibújame en el sol Dibújame en el sol Todo tenía valor, siempre enfócate en lo importante, siempre enfócate en lo importante, y lo demás lo rellenó, lo importante siempre está en tu corazón, lo importante está en tu corazón. Gracias.